¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo un nuevo Destiny Hype y por supuesto voy a hablar sobre toda la información que se mencionó el día de ayer en el stream de Bungie, en el que nos mostraron la torre, muchas cosas que han cambiado y muchas cosas nuevas que hay que analizar. Bueno, este stream duró más de una hora, por lo tanto no creo que vaya a poder, digamos que abarcar todo lo que se mencionó en este stream en este video y por lo tanto lo voy a tener que dividir en algunas partes, así que espero que no sean demasiadas, solamente quiero darle la mejor información, la mejor opinión como siempre he tratado de hacerlo y que el video no sea tan extenso y obviamente ustedes no se aburran al momento de verlo. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, el stream empezó bastante bien, empezó Dish junto a dos desarrolladores, y simplemente tenía a Cosmo, que es el otro community manager, supuestamente recibiendo preguntas de la comunidad. Realmente digo supuestamente porque no creo que esas preguntas las haya tomado realmente de la comunidad, creo que las preguntas ya estaban preparadas para no, digamos que no mostrar tanto como la gente hubiera querido. Sí, eso es cierto, todos queríamos saber sobre el espacio de los depósitos, pero ahí había muchas más preguntas que me hubiera gustado saber, que ya más adelante las voy a mencionar, simplemente para que sepan de lo que estoy hablando. Y pues bueno, realmente las preguntas que se hicieron fueron muy básicas, fueron como para no arriesgar, solamente fueron como para mostrar lo que ya se había mostrado anteriormente, y también entiendo que la gente de Bonji tal vez no quería mostrar todo en este stream, pero bueno, creo que les faltó mucho por mostrar, pero aún así el stream fue bastante genial, así que vamos a empezar a hablar sobre lo que nos mostraron. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre los niveles de luz y los niveles de experiencia, que fue lo primero que hablaron en el stream, y pues bueno, solamente quiero tranquilizar a mucha gente que me estaba diciendo durante la emisión del stream que si era cierto que íbamos a reiniciarnos, o que si iban a reiniciar, digamos que todos nuestros niveles al momento de iniciar el DLC de DT de King King, y eso no es cierto, no sé de dónde sacaron esa información, el que dijo esa información estaba mintiendo, o de pronto no entendió el stream, y simplemente lo que les puedo decir es que siempre la gente de Bonji ha dicho que no tenemos por qué preocuparnos, al momento que iniciemos el DLC de DT de King King, vamos a quedarnos con nuestro mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Si nosotros somos niveles 34 en este momento, en este momento se dice, podríamos decir que somos niveles 34 de luz, pero si somos niveles 26, 25, 20 o lo que sea, al momento que iniciemos el DLC de DT de King King, y descarguemos la actualización 2.0, nuestro nivel deja de ser de luz, pero pasa a ser niveles de experiencia, entonces quiere decir que nuestro personaje ya no es nivel 34 de luz, sino que es nivel 34 de experiencia, y de aquí en adelante tendremos que comenzar a subir nuestros niveles. Y como ya sabemos, pues el máximo de experiencia va a ser el nivel 40, pero no sabemos cuál va a ser la mejor combinación entre armas y armaduras para llegar a un máximo de luz. Como ya lo he dicho en otros Destiny High, pues ahora todo nuestro equipamiento nos va a dar luz, las armas nos van a dar luz, las armaduras, los ítems de clase, las carcasas para los espectros, y también los artefactos nos van a dar luz, y además de otras ventajas, y con esto pues vamos a tener lo que sería el total de nivel de luz, por decirlo de alguna forma. Y no quiere decir que todos nuestros personajes o que todos los jugadores vayan a tener el mismo nivel de luz, todo depende de las armas y armaduras con las cuales nos acomodemos o las que más nos gusten utilizar. Y para los que todavía no entienden muy bien este concepto de los niveles de luz, pues simplemente lo que hace la gente de Bonju y lo que explica en su stream, es que digamos se toma todas las defensas de las armaduras, se suman con el ataque de las armas, se suma con un nivel de luz que no se muestra de los ítems de clase, del espectro y todo esto, y mejor dicho saca una estadística y ese va a ser nuestro nivel de luz. Por eso les digo que no es un nivel que se va a estar subiendo uno tras otro, sino simplemente es la suma o la estadística o simplemente el promedio, como ustedes lo quieran decir, de la suma de las estadísticas de nuestras armas y armaduras y de todo lo que vamos a utilizar. Entonces pues bueno, básicamente es esto, espero que lo hayan entendido. Pero digamos que es muy fácil, simplemente no son niveles, simplemente es un número al azar que sale de la suma de todos nuestros armas y nuestras armaduras, eso es todo. Bueno y la idea de estos cambios detrás de lo que serían los niveles de luz, ya lo había explicado en otro Destiny High, pero lo voy a volver a mencionar, y es que el subir de nivel antes no estaba bajo nuestro control, o sea dependía del RNG o de simplemente tener suerte y conseguir las armaduras. Ellos siempre ponen el ejemplo de la cámara de cristal y de pronto la gente nueva, la gente que llegó hace poco a Destiny, de pronto no lo vivió de esa forma, pero si tú no tenías toda la armadura de la cámara de cristal y no eras nivel 30, que era el máximo nivel en ese momento, y pues la gente jugaba y jugaba y no obtenía esas recompensas, lo cual hacía que realmente fuera muy frustrante. Además, también sucedía que no importaba cuánto jugaras en el crisol, nunca ibas a tener unas armaduras igual de buenas como las que obtenías en la raid, entonces también esa era la idea, que solamente se limitaba a que la gente jugara en la raid, y si no había gente que no tuviera amigos, pues prácticamente no iban a poder obtener estas armaduras, y de todas maneras era cuestión de suerte, así que ahora todos van a tener la opción de tener buenas armaduras, obviamente también lo dicen ahí, que el primer día que vamos a jugar el DLC de The Taken King, no vamos a tener armaduras de este DLC, vamos a irlas ganando mientras vamos jugando, entonces, pero todos van a poder jugar, van a poder obtener, digamos que buenas armaduras, después de un par de semanas máximo, y que no van a estar batallando, digamos que tantas veces, para poder conseguir una buena armadura. Además que hay muchas oportunidades, o muchas formas de conseguirlas, no solamente están las actividades como la raid, sino también otras actividades, como por ejemplo el Iron Banner, las pruebas de Osiris, y bueno, muchísimas actividades, que pues todavía son ocultas, o que todavía no han mencionado, como misiones de cada una de las facciones, misiones del crisol, también las misiones del armero, bueno, hay muchas formas de conseguir armas y armaduras, que nos puedan ayudar a subir este nivel de luz. Además es importante mencionar, que la mayoría de las armas y armaduras, que son de este DLC, de The Tekken King, no las vamos a poder utilizar, antes de llegar a nivel 40 de experiencia, así que tenemos que hacer misiones, tenemos que hacer contratos, tenemos que hacer asaltos, tenemos que hacer todas las actividades, que podamos, y las que sean necesarias, de la historia, y todo esto, para poder llegar a nivel 40. Después de que lleguemos a nivel 40, vamos a poder utilizar armaduras y armas, de este DLC, que obviamente nos van a dar mucho más, digamos que ataque y defensa, y de esa forma vamos a tener, a tener mucho más nivel, o vamos a poder incrementar este número, que es el nivel de luz, que nos sirve también para hacer, otras actividades como misiones, como ya lo había mencionado, en otro Destiny High. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las habilidades, de nuestras armaduras, y estas armaduras van a seguir teniendo, lo que es intelecto, disciplina y fuerza, pero ya en vez de solamente mostrarnos, un número que era la suma total, entre todas las armaduras de disciplina, intelecto o fuerza, pues ahora lo que los va a mostrar, es una gran cantidad, una gran cantidad de barras, las cuales iremos completando, según el porcentaje, o la gran cantidad de disciplina, la gran cantidad de fuerza, o la gran cantidad de intelecto, que tengamos en nuestras armaduras, y dependiendo de eso, nos va a mostrar el tiempo, que se beneficia, nuestro personaje en tenerlas, por ejemplo, si tenemos demasiado intelecto, o demasiada disciplina, o demasiada fuerza, nos va a decir, cuánto se demora, en minimizar, la velocidad de obtener, pues estas habilidades, como saben, el intelecto, disminuye la velocidad, o el tiempo de recarga, de nuestro super, la disciplina, reduce el tiempo de recarga, de nuestras granadas, y por último, lo que sería la fuerza, pues reduce el tiempo, de recarga, de nuestro golpe, o de nuestro mili, entonces, por ejemplo, si antes nos demorábamos, un ejemplo extraño, cinco segundos, en recuperar, nuestro super, o para volverlo a lanzar, obviamente, no son cinco segundos, es mucho más, pues, al momento, de tener demasiado intelecto, podemos minimizar, eso, eso en un segundo, entonces, ya serían cuatro segundos, para lanzar la super, o cuatro segundos, para lanzar una granada, o cuatro segundos, para dar un golpe, es solamente un ejemplo, obviamente, se demora mucho más, pero eso es lo que ahora, nos va a mostrar, bueno, antes de pasar a otro tema, solamente quería mostrarles, que al momento, que nosotros mostramos, a nuestro personaje, o estamos viendo, nuestro personaje, ahora lo podemos ver, sin el casco, debe ser alguna opción, en la que podemos elegir, si tenemos el casco o no, al igual, como podemos hacer, en las zonas sociales, entonces, podemos quitarnos el casco, simplemente ponerlo, pero me pareció muy curioso, que lo podamos hacer, desde ahora en adelante, bueno, después nos muestran, esto que es todo, como el menú, de las misiones, con la forma, que se van a organizar, desde ahora las misiones, y vemos los contratos, en la parte de la derecha, vamos a tener la opción, de tener hasta 16 contratos, al mismo tiempo, bueno, esto ya lo habíamos visto, esto ya lo habíamos visto, hace bastante tiempo, así que lo único, que me pareció muy genial, de esto, es un nuevo contrato, del crisol, que dice que como escuadra, de dos o más jugadores, tienen que derrotar, un total, de 25 guardianes, así que bueno, ahora te hace, jugar, ahora si un poco más en equipo, conseguir contratos en equipo, y otra cosa genial, es que podemos seleccionar, todos estos contratos, o por lo menos, varios contratos, para poderlos rastrear, y saber, que es lo que nos falta, y lo podemos hacer, al momento que sacamos, nuestro espectro, así que, eso me gusta bastante, hay esas cosas, digamos que, le dan un plus, te da la opción, de verificar, que, que contrato, está, estás completando, que te hace falta, y los puedes completar, directamente, desde el menú, de las misiones, ya no tienes que ir, a donde, el rastreador de contratos, y de esa forma, puedes hacerlo, un poco más rápido, puedes completar, muchas más misiones, y puedes completar, muchos más contratos, de forma más rápida, otra cosa genial, de estas misiones, es que, algunas misiones, nos van a dar directamente, armas, al momento de completarlas, como por ejemplo, este contrato, que, si se nota, que está bastante largo, tenemos que hacer, varias patrullas, en todos los planetas, y, al final de esto, recibiríamos también, lo que sería, un arma pesada, así que, bueno, eso, de todas maneras, nos da la posibilidad, de siempre obtener, recompensas de leyenda, ya sea, para desmantelarlas, y poder mejorar otras armas, ya sea, simplemente, para guardarlas, en nuestro inventario, simplemente sea, para jugarlo, pero ya vamos a poder tener, muchas recompensas, al momento de jugar, bueno, después nos muestran, lo que sería, el Spark of Light, o lo que tal vez, en español, se llame algo, como la chispa de luz, y, es un consumible nuevo, que, es un boost, de experiencia, va a ser, que, uno de los personajes, que todavía no sea, nivel 25, llegue automáticamente, a nivel 25, y desbloquee, lo que sería, el modo historia, del DLC, de The Taken King, bueno, para los que no saben, pues, el DLC, de The Taken King, la historia, solamente lo pueden jugar, los jugadores, que por lo menos, sea nivel 25, así que, yo creo que, este consumible, está más pensado, en los jugadores nuevos, que los antiguos, obviamente, solamente se puede utilizar, en personajes, que sean de menos, de nivel 25, por lo tanto, pues, todos los que ya tenemos, nuestros personajes, en nivel 34, pues, ya no lo vamos a poder utilizar, pero como lo digo, es más pensado, en los jugadores nuevos, en los jugadores, que tal vez, no tienen, todos los tres personajes, y esto que hasta ahora, están iniciando en Destiny, y por eso, les van a poder ayudar con esto, llegan directamente, a nivel 25, con este boost, y con ese personaje, ya pueden comenzar, a jugar la historia, del DLC, de The Taken King, a obtener, todas las nuevas subclases, a obtener, todo lo que se supone, que se tiene que ganar, pues, después de ser nivel 25, así que, eso estaba genial, más que todo, para todos los jugadores nuevos, Otra cosa que nos mostraron, y que ya lo había mencionado, en otro Destiny Hype, es que vamos a poder, mostrar en la torre, cualquier arma, que nosotros queramos, entonces, podemos colocar, el arma pesada, que por ejemplo, tenemos en el momento, podemos colocar, el arma secundaria, que tenemos en el momento, o el arma principal, esto más que todo, es solamente, como por alertear, si de pronto tenemos, algún arma, que nadie más tenga, o un arma, bastante difícil de conseguir, o tal vez, una espada, o una katana, pues, todos la vamos a querer, mostrar en la torre, pero realmente, no tiene mayor utilidad, que simplemente, pues, alardear, o simplemente mostrarla, a las demás personas, que están en la torre, pero igual, es genial, nos da la oportunidad, de customizar eso, que sea una decisión propia, que arma mostrar, y pues bueno, eso está bastante genial, bueno, después de esto, simplemente, nos mostraron, donde vamos a poder conseguir, las carcasas, para los espectros, entonces, pues básicamente, las vamos a poder conseguir, en casi todas las tiendas, donde están, el orador, con Lord Shaxx, el del crisol, en los de la vanguardia, bueno, vamos a poder conseguir, estas carcasas, en muchos, muchos lados, y eso está muy bien, porque nos da la opción, de elegir, que carcasas, que colores, que colores, tener, y obviamente, como queremos personalizar, a nuestro espectro, como lo dije, también al principio, ahora, los espectros, nos van a ayudar, también, para potencializar, algunas habilidades, nos van a dar luz, entonces, esto nos va a ayudar, bastante, y vamos a tener, muchas opciones, para elegir, además de las carcasas, los ítems de clases, como las vándalos, de los hechiceros, las capas, de los cazadores, y demás, pues también, van a tener ahora, la opción, de mejorar nuestras habilidades, entonces, nos van a dar, lo que sería, más fuerza, intelecto, también nos van a ayudar, a subir más rápido, la reputación, de alguna, de alguna, facción, simplemente, a mejorar más rápido, algún arma, y eso está, también, muy genial, nos van a ayudar, a simplemente, a poder mejorar, nuestros personajes, y que seamos más poderosos, cada vez, y no simplemente, que sea, un, una capa, o simplemente, sea, una banda, que utilizamos, simplemente, porque sí, entonces, pues, eso está, totalmente genial, nos va a ayudar, a que nuestro personaje, cada vez, sea más poderoso, bueno, voy a dejar, esta primera parte, del análisis, del stream, de Bungie, hasta acá, realmente, lo hago, más que todo, por tema de tiempo, pero, antes, de acabar el video, quiero mostrarles, una recopilación, de algunos tweets, que hizo, Luke Smith, nuestro querido, la callo maldito, para los que no saben, por qué le digo, de la calle maldito, fue un mal chiste, de un Destiny hype, pero bueno, no tiene importancia, son unos tweets, que dejó, o que estuvo escribiendo, durante el stream, del día de hoy, con algunas cosas, muy interesantes, que quiero que, todos ustedes vean, bueno, el primer tweet, dice, que en The Taken King, vamos a poder ganar, reputación, de alguna de las facciones, y al mismo tiempo, también vamos a poder, ganar reputación, para la vanguardia, y para el crisol, y que no importa, cuál ítem de clase, nosotros utilicemos, así que eso, está muy muy genial, entonces bueno, esto nos da la opción, de utilizar la capa, la banda, o simplemente, lo que nosotros queramos, y al mismo tiempo, vamos a subir de nivel, lo que sería, alguna facción, y también, la reputación, de la vanguardia, del crisol, el segundo tweet, dice, que no vamos a tener, un límite, de cuántas, enseñas legendarias, vamos a ganar, en la semana, en este momento, hay un máximo nivel, de 200, pero dice, que después del DLC, de The Tekken King, no va a haber un límite, pero que si, se va a llegar, hasta un máximo, de 200, por lo tanto, tendremos que jugar, guardar, estas enseñas legendarias, gastarlas, y seguir jugando, para poder, seguir ganando más, así que esto, también me parece muy genial, ya que antes, nos limitaba, a que ganábamos, solamente 200, enseñas a la semana, y ya después, no podíamos ganar más, enseñas, hasta el día, que se reiniciaba, pues este, contador, de las enseñas, así que, eso me parece, bastante genial, el siguiente tweet, dice, que solamente, las armas legendarias, del segundo año, o del DLC, de The Tekken King, al momento, de desmantelarlas, se van a convertir, en enseñas legendarias, que todas las otras, armas del primer año, o las armas legendarias, que ya teníamos antes, se van a desmantelar, en lo que ya, se desmantelaban, hasta el momento, que sería, por ejemplo, materiales ascendentes, materiales radiantes, o motas de luz, el siguiente tweet, habla sobre los artefactos, y dice, que los artefactos, requieren ser nivel 40, para poderlos equipar, que, además, estos, se explicarán, o simplemente, hablarán de ellos, en el siguiente stream, así que, bueno, tienen que estar pendientes, del siguiente stream, yo también lo estaré, porque tengo mucha curiosidad, de que se trata, este, estos artefactos, y que nos van a ayudar, obviamente, para mejorar, a nuestros personajes, bueno, y el último tweet, que escribió, Lucky Smith, dice, que las motas de luz, en el DLC, de The Tekken King, ahora también, se van a poder utilizar, de forma, de desmantelarlas, por eso dice, que presionando, el botón cuadrado, o el botón X, simplemente, pues dependiendo, de la consola que tengan, y esto ayudará, a subir de nivel, nuestras armas, no sé, si solamente, este va a ser, el, digamos que la utilidad, de las motas de luz, realmente creería que no, pero ahí nos dice, que para poder, mejorar nuestras armas, podemos también utilizar, las motas de luz, de, desmantelándolas, así que va a ser, una forma también, de gastar, nuestras motas de luz, me imagino, que también se van a poder utilizar, reconstruyendo las armas, o comprándole, cosas a Shure, realmente no sé, porque no mostraron, que va a suceder, con eso, pero me imagino, que seguirá, igual o parecido, o tal vez, solamente las motas de luz, vayan a servir, para subir de nivel, las armas, y nada más, así que tendremos, que esperar, a que salga el DLC, para que nos den, mucha más información, o que sepamos, cómo vamos a poder utilizar, estas motas de luz, bueno, ya para terminar, creo que las preguntas, que hicieron en este stream, estaban ya, yo creo que programadas, o si no, fueron preguntas, muy estúpidas, las que eligieron, ya que solamente, preguntaron, cosas muy básicas, yo hubiera preguntado, por los artefactos, en dónde se consiguen, para qué sirven, cómo van a ayudar a nuestros personajes, cuántas armas, y armaduras de leyenda, vamos a poder encontrar, también, por lo menos, que nos digan, dónde vamos a poder encontrar, las nuevas fundidoras, o si tienen, kioscos especiales, o todo esto, pero realmente, no preguntaron nada más allá, que las cosas muy básicas, que ya se conocían, por eso creo que, que pronto, las preguntas, ya estaban, un poco arregladas, y que las preguntas, que realmente hizo la comunidad, nunca las leyeron, bueno, sin embargo, esto fue lo que fue el stream, espero que en la segunda parte, pues retomar, todo lo que me hace falta, hay muchas cosas más, por mencionar, pero realmente, por tiempo, no lo alcanzo a hacer, así que, yo creo que ese video, lo estaré subiendo, el día de mañana, así que pues chicos, espero que les haya gustado el video, si fue así, no olviden dejar su like, favoritos, comenten ustedes, qué tal les pareció el stream, si les gustó o no, y por supuesto, no olviden suscribirse al canal, si todavía no lo han hecho, entonces, déjenos en los comentarios, qué tal les ha parecido, estos nuevos cambios en la torre, todo lo que vamos a poder conseguir, en este DLC, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!